Tenemos aquí una grieta que vamos a intentar reparar. La grieta, vamos a tener que desmontar un poco ese mueble. Y para repararla intentaremos primero meterle Sicaflex de color blanco, que es poliuretano. Y luego intentaremos para enlucir meter este Aquaplash por encima. Luego el Aquaplash lo lijaremos a las 24 horas. Tenemos una espátula también para desmontar. Vemos ahí la grieta. La grieta ya fue reparada por fuera. Es importante que la hayan reparado por fuera y ahora solo nos queda por dentro. Ahí vemos restos de moho que podemos echar un poco de toda la lejía para eliminarlos. Restos de hongos con lejía y un estropajo. Intentamos ahora abrir un poquito la grieta para poder meter mejor el poliuretano. Tenemos dos teléas aquí que raja la pintura. Luego pensaremos en reparar la pintura, pero ahora reparamos la grieta. Ahí vemos cómo vamos a abrir toda la grieta. Hemos usado también un destornillador para abrir un poquito más. Cogemos un Sicaflex y lo vamos a dar un poquito con la pistola. La punta del Sicaflex la cortaremos así para hacer una cuña, para que entre más. Bueno, ahí vemos cómo lo hemos cortado en diagonal para que nos entre un poquito más ahí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es meter el Sicaflex este, todo lo que podamos, dentro de la grieta. Luego lo empujaremos con el dedo mojado en agua. Vamos rellenando toda la grieta. Vamos rellenando toda la grieta. Ahí vamos rellenando. Ahí vamos rellenando. Vamos rellenando. Y va entrando. Vamos rellenando. Vamos rellenando toda la grieta. Vamos rellenando toda la grieta. Luego la aplastaremos. Vamos rellenando toda la grieta. Vamos rellenando toda la grieta. Vamos rellenando toda la grieta. Gracias. Con la espatula. le vamos a dar ahora un poquito con la espátula vamos a probar en vez de con el dedo a ver si alisamos un poquito la superficie y entra un poquito más dentro de la grieta vamos bien vamos a probar 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 bueno en algunas zonas le damos con la espátula y con las así muy planas y en otras le damos como con el dedo por ejemplo por aquí que no cabe la espátula bien y entonces pues vamos alisando así todo el poliuretano que vamos metiendo toda para que nos tape bien todas las grietas bueno pues más o menos así es como nos ha quedado ahí lo vemos hemos esparcido un poco el chicaflex con la espátula y con el dedo eso que se ve ahí no son restos de grieta aunque parece así por la cámara pero no son es parece o sea hemos tapado bien la grieta y ha entrado bien el chicaflex también vamos a sellar un poquito el zócalo porque hay bastante hueco de zócalo y total no se va a notar bueno pues así finalmente hemos sellado ahí un poquito la esquina el zócalo por si entraba algo de filtración de aire o lo que fuera y hemos sellado toda la... esparcido todo el chicaflex a secar así unas 24 horas una vez nos ha secado el chicaflex como vamos a querer pintar pues le vamos a echar este aquaplast para alisar por encima y para encima de él pintar entonces cogemos y con una espátula lo vamos a ir echando echamos el agua plást y lo vamos alisando por encima del secaflex vamos echando todo por encima del secaflex queda un poco por encima luego al darse con el otro queda bien hombre porque el otro es mollón de irregular no hace falta ni lijar ni nada porque el otro es irregular lo que se suele hacer es pintar toda la pared vamos a tapar con el cicaflex vamos a tapar con el cicaflex la pintura nos agarra vamos a tapar con el cicaflex con agua plást el cicaflex para que la pintura nos agarre para poder pintar mejor con un guante y con el dedo bueno, hemos cubierto más o menos con agua plást todo el Sika Flesh y ahora entonces hay que dejarlo secar otras 24 horas bueno, pensábamos lijar pero como es gotelé la pared pues ya se disimula las rugosidades con el gotelé dejamos un poquito la pared que vamos a pintar por los lados con esta cinta de carrocero con plástico para proteger mejor bueno, hemos protegido la zona que queremos pintar vamos a pintar esa esquina y esta pared y tenemos aquí este bote que es gotelé en spray hace gotelé para pequeñas zonas es lo mejor y esto le daremos y luego pintaremos por encima vale, entonces lo primero que nos dice es que lo agitemos las instrucciones durante un minuto después de oír el ruido del mezclador vale, una bolita que tiene con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y fines a una distancia de unos 25 centímetros dejando secar 10 minutos entre capa y capa agitamos durante un minuto bueno, nos vienen dos difusores, este con cánula y este sin ella le vamos a dar con el de la cánula bueno, nos vienen dos difusores, este con cánula y este sin ella le vamos a dar con el de la cánula bueno, nos vienen dos difusores, este con cánula y este con cánula luego habrá que pintar por encima esto hace gotelé pero luego hay que pintar por encima el cemento cuando está fresco le pasan un rodillo con agujeros y deja en el cemento la forma del gotelé y luego es pintar por encima cuando esté seco el cemento y luego es pintar por encima cuando esté seco el cemento le volvemos a dar, ¿vale? porque por aquí sobre todo estamos un poco rápido y listo un poco botellé vamos más rápido y vamos un poquito más lento por la zona donde hemos echado el agua plástica si vemos que está mucho abrumos lo agitamos un poco y ya vuelve a estar mejor ponemos un poco lateral ponemos una pasada por donde teníamos la grieta, vamos así para que esta zona que es muy plana todavía y ahora le damos un poco para igualar la última pasada para igualar ya hemos echado el gotele y ahora lo que haremos será pintar otra vez la pared de blanco con pintura normal bueno para que no se seque el resto de bote que nos queda lo metemos dentro de una bolsa y nos dice que vaciemos la cánula le damos la vuelta pulsamos hasta que deja de salir y luego limpiamos la cánula para que no se seque y podamos seguir usando el bote bueno tras esperar horas vemos que ahora se nota mucho menos que lo que podemos ahora es pintar con pintura todo por encima para para que se note todavía menos vemos que el gotele quedó bastante bien con el spray y ahora pintaremos por encima para que quede todo igual ahora vamos a pintar con esta pintura tenemos aquí rodillo tenemos aquí brocha para los bordes y tenemos protegido todo entonces vamos a echar un poquito de pintura aquí primero le damos a los bordes y luego le damos a la pared hay un poco de pintura y ahora vamos a coger esta brocha y vamos a pintar los bordes donde no llega el rodillo y escurrimos en un pincel o lo que usemos para que no gote a ver lo normal es darle varisca no lo que no es los bordes pues le damos con el rodillo este y ahora nos queda todo esto hay que lavarlo esto y eso con agua porque ese es el agua así es como nos ha quedado después de pintar lo dejamos secar podemos dar otra mano si queremos y listo reparación hecha vamos ahí como nos quedamos secamos la verdad la verdad que la grieta ya no se nota nada y si viéramos necesario podemos incluso echar más botella por encima si viéramos que no queda bien en la zona que hemos tapado pero yo creo que así ya queda perfecto lo hemos pintado por encima entonces con pintura blanca y ahora pues nada lo dejamos secar queremos que damos otra mano quitamos los plásticos y listo reparación hecha vamos ahí como nos quedó tras secar 24 horas no se nota nada hemos quitado el plástico que lo protegía vemos como nos queda finalmente la pared así es como nos ha quedado después de retirar los plásticos ya no vemos rastro de la grieta quedó perfecto ahí tenemos el resultado final hemos volto montar el mueble y listo